La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo los datos previstos Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel Rivadeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena Que nos escuchan a través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV Hoy queremos poner en análisis Un tema vinculado con el mandato popular expresado en las urnas En la consulta popular y el referéndum El 21 de abril pasado Y que se relaciona con los proyectos de reformas Que una vez proclamados los resultados El Ejecutivo ha remitido a la Asamblea Nacional Incluso esta semana Se ha conformado una comisión multipartidista De cinco asambleístas Para que tramiten en esta carrera contra el tiempo Que tienen 60 días El trabajo ha empezado esta semana Pero es bueno profundizar desde una visión Jurídica Técnica Lo que debiera hacer esta comisión Y finalmente La aprobación La Asamblea Nacional Con una circunstancia En el dictamen constitucional 1.24 Que emitiera la Corte Constitucional Dio cuenta En el punto 325 Que se recuerda al Presidente de la República Que los proyectos de reforma legislativa Que enviará a la Asamblea Nacional En caso de que la consulta Fuere aprobada Como así ocurriera Deberán ceñirse única y exclusivamente A los términos de la consulta Y a los pronunciamientos Que ha señalado Esta Corte Constitucional A través de este dictamen Quedando vedado Incluir en estos proyectos Temas que no han sido sometidos Al análisis de la Corte O que no fueran objeto Del pronunciamiento En el marco de la consulta popular Esta disposición también Corre Para la Asamblea Nacional Que no puede incluir Temas que no sean materia De lo resuelto En la consulta popular Y referéndum Y de los proyectos Enviados por el Ejecutivo A la Asamblea Nacional Con estos antecedentes Quiero dar la bienvenida A nuestros invitados El doctor Nino Casanelo Jurista, penalista Académico El doctor Juan Francisco Guerrero Constitucionalista en libre ejercicio Y docente universitario Bienvenidos Doctor Nino Casanelo ¿Cómo debiera operar Una vez que ya está En desarrollo En la comisión multipartidista En los proyectos Que devienen De la consulta popular Y el referéndum? Muy buen día Muy buenos días Miguel Un saludo al copanelista El doctor Guerrero Un saludo a la audiencia También de Radio Democracia Realmente Hay que rescatar Que el Ejecutivo Por lo menos En los proyectos Que hemos podido revisar De pronto Que ya han llegado A la Asamblea Ha sido muy cauteloso En respetar Esta voluntad De la Corte Constitucional Vamos a centrarnos Por ejemplo En el aumento De penas Ha sido muy concreto En aquellos delitos De conformidad A los anexos En los que Ha señalado La necesidad De incrementar Algunas penas Hoy nos lleva A nuevos topes De hasta 30 años En delitos Que tradicionalmente Estaban en el orden De 26 Hay unos que tienen Un incremento Del 100% Como es Delincuencia organizada Otros que tienen Incrementos progresivos Dosimétricos Como en el caso Del tráfico de drogas Ha sido muy cauteloso El Ejecutivo Tal vez En cuidar Esta reacción El único Tema Que va Tal vez A ser un poquito Más álgido Es la expresión De eliminar La sentencia Ejecutoriada Como requisito En los delitos De corrupción Y delincuencia Organizada Para la ley De extinción De dominio La gran deuda Pendiente Que genera Muchísimas dudas Ya tuvimos Un proceso En febrero De reforma Normativa Donde particularmente Este tema Pues se pretendió Evitarlo Para evitar Una fricción Constitucional De esta norma Y terminó Estructurándose En una excepción Donde el Consejo De Seguridad Pública Del Estado Pues si determina Que los bienes Pertenecen a actividades Relacionadas A la delincuencia Organizada Al terrorismo Tienen la capacidad Entonces De emitir Resoluciones Para que Estas Puedan ser Perseguidos Por un proceso De extinción De dominio De dominio Pero Ahora La gran discusión Va a girar En torno Entonces A la imposibilidad De sostener Un crecimiento Patrimonial Es una opción Que se ha planteado En la academia O incluso A la no necesidad De esta sentencia De ejecutoria Y ahí Tal vez Tengamos problemas Porque la corte Se ha sido Muy Incisiva A la hora De señalar Los riesgos De una ley De extinción De dominio Sin una sentencia De ejecutoria Por lo menos Va a ser un tema De amplia discusión Luego En los temas Un poquito más sencillos Como la tipificación En el tipo de armas Que pueden llevar Como delito autónomo En el tipo de armas Que pueden llevar O no Fuerzas armadas Policías Es realmente Un tema Casi de trámite Están bastante Identificadas Si son automáticas Semiautomáticas Se ha de incrementar La pena Y luego La imposibilidad De someterse A procedimientos Alternativos Es algo que Yo sí creo En las comisiones Se tiene que ver No solo En la arista jurídica Más allá De la prohibición O el señalamiento De lo que usted Decía mención En el dictamen De la corte Pues sí tenemos Que hacer Una proyección Interesante De qué significa Entonces tener Durante más tiempo Y sin opción A que salgan A más personas Pridas de la libertad De una perspectiva Presupuestaria Más aún Porque estas últimas semanas Hemos visto El esfuerzo importante Que hace el gobierno Por ejemplo Para ponerse al día En obligaciones Con proveedores Del servicio De alimentación Digamos De los centros De la libertad Temas aparte De los matices Que lleva En este caso Hay que entender Que tener A una persona Prida de la libertad Supone también Más recursos estatales Y también Hay pendiente Desde la ejecución Una reestructuración Del sistema carcelario No solo tomando El control Pleno de esto Evitando Nuevos amotinamientos Sino también Reubicando Muchos Que están En perímetros urbanos Pues todavía Se prestan Para ciertas dinámicas De la impuesta Organizada Eso a breves rasgos Yo creería Que es el eje Sobre el cual Tienen que Esta comisión Ocasional Trabajar Hacerlo rápido Para cumplir El plazo De 60 días Y procurando Mantener la voluntad Popular De la consulta Vamos a desmenuzar Los temas De los proyectos Remitidos Por el ejecutivo A la asamblea nacional Hoy canalizados En la comisión Multipartidista Mientras tanto El análisis Inicial Doctor Juan Francisco Guerrero Constitucionalista En libre ejercicio Y docente universitario ¿Cómo debiera Viabilizarse Este mandato Popular Espesado en las urnas A través de estos proyectos Y tramitado En la comisión Multipartidista De la asamblea nacional Muy buen día Buen día Miguel Buenos días Doctor Casanelo Doctor Cueva Un gusto compartir Este espacio Con ustedes A ver Creo que es Importante Empezar Por tener claro Que en los anexos De las preguntas Que fueron aprobadas En abril pasado Por parte De la ciudadanía Se establece En definitiva Una excepcionalidad A los procedimientos Y plazos Normales Y regulares Para la aprobación De leyes En el Ecuador Se establece Esencialmente Un límite temporal Que tiene la asamblea Que es de 60 días Desde la recepción Del proyecto Para aprobar Los proyectos De ley Que sean emitidos Por el presidente De la república Y es precisamente En virtud De esa excepcionalidad Aprobada A través De una consulta Popular Plebiscitaria Que yo entiendo La corte Constitucional En su dictamen Fue especialmente Rigurosa En cuanto a advertirle Tanto al presidente De la república Como la asamblea Nacional Que no puede Aprovechar Este régimen Excepcional Para introducir Modificaciones Que no hayan Sido propuestas En la consulta Popular Y efectivamente Lo que le corresponde Ahora a esta Comisión ocasional Que se conformó El día de ayer Para conocer Estos proyectos De ley En armonía Con el mandato Popular Es conocer E informar Al pleno De la asamblea Nacional Sobre los cinco Proyectos de ley Que fueron presentados El 13 de mayo Por el presidente De la república Y verificar Esencialmente Que esos proyectos De ley Efectivamente Se hayan adecuado A las preguntas Y a los anexos De las preguntas Respecto de las cuales La ciudadanía Se pronunció El 21 de abril Pasados Efectivamente Coincido Con el doctor Casanelo Que en esencia Los proyectos De ley Parecen Responder Al El espíritu Que tuvo la consulta Efectivamente Sin lugar a dudas También la asamblea Nacional Podrá realizar Sus modulaciones A esos textos Pero siempre Respetando Lo consultado ¿Qué quiero decir? Por ejemplo En los casos En los cuales Se está proponiendo Incrementar Las penas Para determinados Tipos de delitos La asamblea En a través De su trámite De aprobación Podría Modificar Efectivamente El tiempo El tiempo De prisión Que se propone Para determinados Delitos Pero siempre Respetando El espíritu De la consulta Que fue Incrementar Ser más rigurosos En la imposición De penas Para esos delitos No podría La asamblea Porque implicaría Desatender El mandato popular Mantenerla La pena O Peor aún Reducir la pena Sin embargo Dentro de ese Margen De incremento La asamblea Potencialmente Puede modular Los textos Del presidente De la república Y efectivamente Seguramente El tema Que más ruido Va a ser Que más discusión Va a provocar Y que yo creo Que la discusión No solamente Va a terminar En el ámbito Legislativo Es el tema De una eventual Extinción De dominio Sin sentencia Ejecutoriada Previa Creo que es Importante señalar Y desde ya Cabe advertir Que aún Cuando estos Estas leyes Van a ser aprobadas Producto de un Pronunciamiento Popular previo Estas leyes No van a estar Exentas de control Constitucional ¿Qué quiero decir? Que la consulta Popular No estableció Una excepcionalidad En cuanto a que Eventualmente Cuando estas leyes Sean aprobadas Estén vigentes Cualquier persona Puede ejercer La potestad Más bien dicho Su derecho A presentar Una demanda De inconstitucionalidad Ante la corte Constitucional Y la corte Constitucional Deba pronunciarse Por lo tanto Y siendo concreto Para ir concluyendo Esta primera intervención La asamblea nacional Dentro del plazo Establecido por la ciudadanía Que son 60 días Desde la recepción Del proyecto Pues tiene que Aprobar Los proyectos De ley Presentados Por el presidente De la república Puede modificar Esos proyectos De ley Tiene un margen Yo diría un margen Pequeño Siempre respetando El espíritu Que contienen Esos proyectos De ley En función Del plebiscito Realizado Una vez que Aquello ocurra Pues los proyectos De ley Aprobados por la asamblea Deberán seguir El trámite ordinario Regular Es decir Pasar por el eventual Beto presidencial Y una vez que Estén vigentes Pues son susceptibles De cualquier tipo De control De constitucionalidad Como cualquier Otra norma jurídica Bienvenido Al doctor Julio César Cueva Jurista Penalista Académico Doctor Cueva Este Primer Término De la Viabilidad Del Mandato Popular Expresado En las urnas A través De los proyectos Del ejecutivo Que hoy están Radicados Ya en la comisión Multipartidista Y que tiene 60 días Que comenzaron A correr Ya desde el envío Y que debe Aprobar y poner En consideración Del pleno De la asamblea Nacional Muy buen día Buenos días Gracias por la invitación Saludos A todos Lo que el presidente Ha propuesto Es algo que bien Pudo haberlo hecho Una mesa de justicia Sin ningún problema Más bien me da la impresión De que lo que se quiere Es un protagonismo De mi partido También estuvo ahí Haciendo qué Segundo Yo no conozco Quienes conforman la mesa Pero Si no son personas Que saben de materia penal Derecho probatorio penal Procesal penal Dosimetría Y cosas por el estilo Van a necesitar Más bien Que sea Otra mesa De especialistas Que pueden salir De universidades Y de catedráticos Y de académicos Que en un momento dado Puedan asesorar Para que en la eventual Modificación Que vaga la asamblea No se violen En principios Como el de la igualdad Y de la proporcionalidad Que en mi opinión Los proyectos presentados Por el presidente Corren ese riesgo Y le doy dos ejemplos Incrementan la pena Del asesinato De 26 a 30 Si eso lo acepta La asamblea Genera una Desigualdad Frente al femicidio Que va a seguir siendo De 22 a 26 Por lo tanto Si se incrementa la pena Pues en ese sentido Matar a un hombre Asesinar a un hombre ¿Verdad? Es menos pena Que asesinar a una mujer Por su razón Por su condición de tal Entonces ¿Vale más la vida De un hombre Que de una mujer? No Ahí usted va Va a suceder Lo que acaba de decir Pues el colega Que me Que hizo uso De la palabra anteriormente Eso va a terminar En una corte constitucional Por violación De un principio de igualdad No puede usted decir Que asesinar a un hombre Vale más años de cárcel Que asesinar a una mujer Lo mismo ocurre Con la delincuencia organizada Se triplica la pena Pero la asociación ilícita Que es un delito homónimo No se toca De tal manera Que si se incrementa En esa proporción Y no se toca La asociación ilícita Usted va a tener También ahí una desproporción De tal manera Que si bien es cierto Están impedidos De no incrementar Las penas Van a tener que Dosificarlas De mejor manera Y van a tener que Modularlas de mejor manera Para no tener necesidad Probablemente De hacer ciertas Reformas en otros artículos Que no están vinculados A la A la consulta De lo contrario Obligadamente Van a tener que hacer Una reforma paralela A otros artículos De la Del código orgánico Integral penal En efecto Es como Lo han manifestado Ambos de Mis dos colegas En cuanto a que La mayor discusión Va a ser en cuanto A la ley de extinción De dominio Que en mi opinión Más allá De que se Reduzcan los plazos De que se puede Extinguir el dominio Sin necesidad De sentencia El gran proyecto De la extinción De dominio No sirve Para absolutamente Nada Porque le falta Un principio Fundamental Que es De la retrospectividad Porque cuando Entró en vigencia Esa ley Si hubo un principio De retrospectividad Lo que realmente Hizo fue Sanear todos los capitales Mal habidos Hasta ese día Entonces claro Viene Todo aquello Que era Ilícito O obtenido Ilícitamente Hoy por hoy Pues Sigue siendo ilícito Pero usted no lo va a poder Tocar Desgraciadamente Entonces Creo que ahí va a estar El meollo Del problema Y repito Creo que si la comisión Realmente quiere hacer Un buen trabajo Sería bueno Que busque un grupo De asesor De gente que sepa De la materia Que le plantee Un anteproyecto ¿Verdad? Técnico Porque normalmente Los legisladores No son técnicos Y que ellos a su vez Después le pidan A este grupo De asesores técnicos Las explicaciones Que ellos a su vez Tienen que llevárselas Al pleno Para que no termine Sucediendo Lo que muchas veces Ocurre Que si se llaman Grupos especiales O grupos de gente Que sabe Gente que conoce El tema Pero el legislador Va y le pone lo suyo Por así decirlo Y terminan deformando todo Así ocurrió realmente Entre la aprobación Del COIP En el legislativo Y el veto Del presidente Correa En el ejecutivo Y terminó saliendo Un cuerpo legal Que al poco tiempo Terminó dándose cuenta Que tenía problemas Que necesitaba reformas Fíjense ustedes Hasta el día de hoy Ya tienen vigencia Diez años ¿Verdad? Cuántas reformas Ha tenido que hacerse Y seguimos teniendo problemas Doctor Nino Casamelo A ver Primero Partidario De lo que ha planteado Doctor Cueva De que aquí Debiera haber Una ayuda Una contribución Formar parte de esto La universidad ecuatoriana Los académicos Los catedráticos A fin de contribuir A empujar Este mandato popular Tratar de hacer Dentro del marco De lo establecido Tanto en las preguntas Cuanto en los anexos Del ejecutivo Y los proyectos Revitidos A la asamblea nacional Debe contribuir Debiera contribuir La academia Para ayudar En este sentido Sí Desde luego Un saludo Al doctor Cueva Desde luego Tiene que haber Una asesoría De primera mano Pero además Va de la mano De lo que conversábamos antes Tenemos que tener datos Hablamos por ejemplo De la cantidad Voy a poner un ejemplo De la cantidad De delitos De financiamiento Contra el terrorismo Que hay a la hora De evaluar El incremento En la pena Entender mejor Qué cantidad De operaciones Inusuales Está detectando La UAF Qué nivel De levantamiento De información Nacional Tengo Para poder De una u otra manera Estructurar Una investigación De extinción De dominio Entonces Esto va a ser Más allá De presentar Un proyecto De ley En lo que Concuerdo Plenamente Con el doctor Cueva En cuanto a que Pudo haberlo Presentado Cualquiera De los asambleístas Con mucha más Asesoría Y de tener El espaldarazo De la consulta Es además Una oportunidad Importante Para que el gobierno Presente datos Que nutran De una u otra manera Este proyecto Y permitan Optimizarlo En la ejecución De estas reformas Porque Esto sí Tiene que tenerlo Claro la ciudadanía Y ese es el problema De colocar Toda la esperanza Siempre En reformas Normativas No es que Al día siguiente De aprobado El proyecto De extinción De incremento De penas De no susceptibilidad De acogerse A procedimientos Alternativos La situación Del país Va a cambiar Eso va a suponer Un chasco Si la gente O el gobierno De una u otra manera Genera una retórica Encaminada Hacia allá La gente Tiene que entender Que entonces Vamos a empezar A discutir Qué delitos Se cometieron Hasta esta fecha Como ponía un ejemplo En el caso De la extinción De dominio Hace años Cuando se aprobó En mayo Del 2021 Y lo que significa Como hito Procesal Y lo que tenemos Que exigir Entonces En ese marco Normativo En este proceso De discusión Que intervengan No solo La fiscalía La judicatura Sino también Por ejemplo La función De transparencia Y control social Para darnos Las bases De datos De superintendencia De compañías De superintendencia De ornamento Territorial De control De poder de mercado Y nos permitan Entonces Estructurar Los datos Paralelos Por ejemplo Para una ley De extinción De dominio Y una posibilidad De generar Investigaciones Completas Entonces No solo La academia En lo que coincido Completamente Sino también Datos sólidos Observatorios Ciudadanos Hay un dato Que rodea O hace tiempo Se discute En prensa Que es La incidencia De más o menos El 1% En sentencias Ejecutoriales En delitos Como el abogado De activos Que son sustanciales A su vez Para conectarse A situaciones Como la extinción De dominio Como sin sentencias Ejecutoriales Entonces ¿Cómo vamos a incrementar Esos niveles De ejecución Para que estas reformas Normativas No queden En el papel Sino que se transformen Progresivamente En la lucha económica Que tanto Clamamos Contra estas organizaciones Y en el desincentivo Temas pendientes Que ciertamente Vamos a tener Como por ejemplo Lo señalaba En temas de asesinato El doctor Cueva Claramente Estamos viendo Más y más Estructuras De sicarios Conformadas Por menores de edad Y es un tema Que ya en el horizonte Se avizora Se quiere tratar Con más punitivismo Tenemos que entender También Si el verdadero Problema De muertes violentas Hoy por hoy Solo radica En una falta De motivación Que se sostendrá Porque el homicidio Ha tenido incrementos Progresivos de pena De esta índole antes O si también Tenemos que atacar Las nuevas formas En las que las Estructuras delincuencias Organizadas Las están implementando En fin Necesitamos Todos participar Como ciudadanos En un control Democrático De la consulta En este proceso De debate Y no solo exigir La propuesta normativa Sino La base académica Doctrinaria Y de datos Duros Que la sostienen Doctor Juan Francisco Guerrero ¿Cómo contribuir Desde la academia Desde los juristas Los docentes Universitarios A fin de que Se aproveche Esta oportunidad Con la consulta Popular Y del referéndum Y se apruebe En la asamblea Nacional Proyecto que Quede Adecuado A la realidad Que vive el país En medio de un Conflicto armado Interno Miguel Creo que El principal problema Que ahorita va a tener Esta comisión Ocasional Que se creó Para el efecto Es el tema Del tiempo Para que usted Tenga una idea De acuerdo con la ley Orgánica De la función Legislativa ¿No es cierto? Para elaborar el informe Para primer debate Y segundo debate Las comisiones Legislativas Permanentes Tienen 90 días Para cada informe Es decir Un total De 180 días En el caso específico De esta comisión Ocasional Como conocemos Por los anexos De la pregunta Tienen solamente 60 días Dentro de los cuales Tendrán que elaborarse Los dos informes Tanto para primer Como para segundo debate Y adicionalmente Dentro de esos 60 días De los cuales Ya han transcurrido Prácticamente 10 días ¿No es cierto? Adicionalmente Tienen que hacerse Las discusiones En el pleno De la asamblea nacional Al igual que ocurre Con las comisiones Especializadas Permanentes De estas comisiones Ocasionales No solamente Que pueden Sino que deben ¿No es cierto? Contar con las opiniones De todos los sectores De la sociedad Que de una u otra forma Puedan aportar Con sus ideas Con sus opiniones Con su información Para el mejoramiento De estos proyectos De ley Por lo tanto Lo previsible Lo deseable Es que la comisión ¿No es cierto? Abra un espacio En un tiempo razonable Que no podrá ser El tiempo De al menos 15 días Que es el tiempo Ordinario Porque los plazos No dan Pero sí Un tiempo razonable Ojalá al menos De unos 5 días En los cuales Se recepte La opinión De la ciudadanía Y en los cuales Efectivamente La academia Los abogados Del libre ejercicio Los colegios Profesionales Y la gente Que maneja información Tenemos la obligación De comparecer A esta comisión Aportarnos Con nuestras ideas Explicar Nuestros puntos De vista Explicar Las inconsistencias Que señalaba El doctor Cueva Por ejemplo Que sin lugar A dudas Van a requerir Que como él decía De forma paralela Casi simultánea Inmediatamente Van a tenerse Que emprender En otras reformas Legales Que de una u otra Que de una u otra forma Armonicen La norma En este caso Del código orgánico Integral penal Y las normas Que se están reformando Porque lamentablemente Y eso es algo Que me parece Que en su momento No necesariamente Se visualizó Tal cual Como fue realizada La consulta popular Y el texto De estas preguntas De carácter Plebiscitarias Esencialmente Y como lo dice El dictamen De la corte Constitucional Ahorita Tanto la asamblea Nacional Como el presidente De la república Tienen una camisa De fuerza Este periodo Excepcional De 60 días Que fue aprobado Por la ciudadanía En la cual Deben ser aprobados Estos proyectos De ley Únicamente Puede ser Utilizado Estos 60 días De estos plazos Extremadamente Cortos De estos plazos Resumidos Para aprobarse Los proyectos De ley Que fueron aprobados Por la ciudadanía En los términos Aprobados por la ciudadanía Aquí hay que tener Mucho cuidado De no incurrir En un fraude Normativo Un fraude Constitucional Y pretender Utilizar Estos 60 días Para introducir Otros temas Que no hayan sido Puestos a consideración De la sociedad Y pretender Realizar Reformas O modificaciones Que no fueron Consultadas Porque ahí Probablemente Vamos a tener Un inconveniente De normas Inconstitucionales Entonces Efectivamente La academia No solo que puede Sino que debe Participar en este Proceso Debe comparecer Ante la comisión Debe formular Sus observaciones Sus aportes Y ojo Esas observaciones Y esos aportes Deberán servir No solamente Para enriquecer Los actuales Proyectos de ley Que fueron enviados Por el presidente De la república Sino ya De una vez Para preparar Esos eventuales Proyectos de ley Complementarios Que como decía El doctor Cueva Permitan armonizar La legislación En este caso La legislación penal Y no generar En inconsistencias O tratos Desigualitarios O desproporcionados Que lo único Que provocarían Es que Estas normas Que de una u otra forma Responden A una necesidad Ciudadana De adoptar medidas Para combatir La crisis de seguridad Que estemos viviendo No sean el día de mañana Declaradas Inconstitucionales Por no observar Principios mínimos Como el de Proporcionalidad O el de igualdad Que deben ser Siempre contemplados En la expedición De cualquier Norma jurídica Miguel Doctor Julio César Cueva Como han señalado El doctor Nino Casanero Y el doctor Juan Francisco Guerrero Ahora ¿Cuánto ganará El país Para explicarlo Con estas Reformas Y el endurecimiento De las penas? A momentos Cuando se ha planteado En el pasado Se ha hablado De un populismo penal Hoy con estas Reformas Sobre la base Del pronunciamiento Popular ¿Cuánto ganará El país Con el endurecimiento De las penas? Nada Así con Una sola palabra Miguel Nada Porque si usted No tiene una reforma Integral a todo El sistema Que está vinculado A la justicia Pero además A la seguridad ¿De qué le sirve Incrementar las penas? Veamos la realidad Ecuatoriana Al delincuente Le da lo mismo Que la pena Sea 5 o sea 20 años Si usted no ha reducido Drásticamente Los niveles de impunidad Porque él tiene la certeza De que en algún momento De la cadena De procedimiento Entre que La policía Se los parte Criminalística Se los informe Le llega al fiscal Le llega al juez Y finalmente al tribunal Si él tiene la certeza De que él va a poder Evitar el proceso O corromperlo En algún momento Le da exactamente Lo mismo Que la pena Sea cadena perpetua O sea 20 años Porque él tiene La certeza Prácticamente De que él va a poder Corromper el sistema De tal forma Que esa pena Jamás se la van a imponer A mí me hubiera gustado Me gustaría En todo caso Que si va a haber Una reforma Paralela O simultánea Hablemos también De imprescriptibilidad De acciones Para ciertos delitos Que no lo son Y también De juzgamiento En ausencia Que eso podría En cierta forma Reducir drásticamente Los niveles de impunidad Esto es más o menos Como cuando usted Tiene un cáncer Con metástasis Si usted solo va a tomar Una parte del tratamiento Y no va a tomar El tratamiento integral La metástasis Se lo va a llevar Aquí ocurre lo mismo Si usted incrementa Las penas Pero no hace Un saneamiento De la policía No hace un saneamiento De la fiscalía No tiene un mejoramiento En cuanto a la selección Evaluación Y sanción de jueces Y su sistema penitenciario En lugar de rehabilitar Lo que hace Es corromper más Al delincuente Porque usted mete Uno que arrancha Celulares Y lo convierte En sicario Desde adentro ¿Qué gana usted Subiendo las penas? Nada Por eso digo Que no vamos a ganar Nada Al contrario Probablemente Perdamos mucho Porque si ahora Usted le da 10 años A alguien Por traficar droga Y después pone Una pena en 20 La droga Se va a encarecer Y entonces Lo que va a hacer Es más rentable El producto Eso es una realidad Segundo Si ahorita usted Tiene un 35% De hacinamiento carcelario Con la rotación De presos que tiene Con las penas Que tiene Al duplicar o triplicar Las penas Probablemente El hacinamiento Va a incrementarse Y si usted no tiene Las cárceles Suficientes Para toda esa gente Va a tener un problema No solamente De hacinamiento Sino también De presupuesto Que actualmente Lo tiene Porque entendemos Que hay una deuda Con la empresa Que le da de comer De 30 millones de dólares De tal forma Que el planteamiento Unilateral Por así decirlo De solo uno De los tantos temas Que hay que tratar En materia Seguridad Justicia Es solo El incremento De penas No va a usted Resolver nada Si no tiene Una solución Integral Y entonces Ahí sí Averitaría Que el ejecutivo Que es al final Del camino Los extremos Del eslabón De esta cadena De los eslabones De esta cadena ¿Verdad? Haga una propuesta Ya de una transformación Integral De todo esto ¿Por qué digo Que son los extremos? Porque Un proceso Empieza con la policía Que hace los allanamientos Con la fiscalía Que es la que maneja Criminalística Que es la que maneja La policía Que hace todos los informes Y todos los detalles De las detenciones Concluyen el SNAI Que también lo controla El ejecutivo De tal manera Que cuando no funciona Ni siquiera la justicia A quien le echan la culpa Normalmente también Al ejecutivo El ejecutivo Debería proponer Entonces Que se forme Una comisión Una comisión De personas Que están vinculadas A todas las áreas Que tienen que ver Con esto De la seguridad Y la justicia Para en un tiempo De promedio De seis meses Trabajando todos los días ¿Verdad? A dedicación exclusiva Por así decirlo Empiecen a proponer Todas las reformas Integrales Que no solo pasan Por reformas En materia penal Pasa por reformas En materia administrativa Administrativa sancionatoria Laboral De toda índole ¿Verdad? Hay que crear los protocolos Para poder darle seguimiento Al incumplimiento Por parte de los jueces A las conductas De los fiscales A las conductas De los policías Hay que empezar Realmente casi que de cero Y si realmente Lo que se quiere Es transformar esto Eso es lo que hay que hacer Una serie de reglamentos Protocolos Normas Porque es de toda naturaleza Y de todo nivel ¿Verdad? Y de todo nivel Es jerárquico Y de todo nivel En cuanto a ejecutivo Legislativo y judicial Que tienen que participar Para realmente hacer algo Que valga la pena Y ahí sí van a tener ¿Verdad? Precisamente de que no prescriban? Porque ¿Qué sucede Con la impunidad Que se vive en el Ecuador Se fugan del país? Esperan el tiempo Necesito una sentencia Necesito una sentencia Condenatoria ejecutoriada ¿Verdad? Pero el tipo está prófugo ¿Qué hacemos? No, no podemos hacer nada Y entonces se sigue beneficiando De los bienes ¿Qué ganamos? No ganamos nada Mientras que si usted tiene La imprescindibilidad de la acción Tiene además El jugamiento en ausencia No se va a preocupar Donde el tipo está Usted simplemente Lo va a poder condenar En ausencia Con esa sentencia Usted va a poder Entonces ahora sí Extinguir el dominio ¿Verdad? Porque digamos Las cosas como son Lo que realmente va a desincentivar El delito Es quitarle el motivo Por el cual delinquen Y por el cual delinquen Es el dinero Esta gente no compra balas Sicarios Impunidad Justicia Y todo lo que hacen Por ser agradables O buenas personas ¿Verdad? Lo hacen Lo hacen con dinero Y lo hacen por dinero Entonces aquí Lo que se requiere También es una Una reforma integral A todo lo que tiene que ver Con atacar Las estructuras financieras De estas personas Mientras usted no haga esto Va a seguir pasando Lo que usted ve El día de hoy Entran a la cárcel Se llevan 10 fusiles Van una semana después Y encuentran 20 ¿Por qué? Porque el problema No son los fusiles Sino la plata Con los que los compran El problema de la corrupción Es el dinero Nadie se corrompe De buena gente Se corrompe por plata Ataque usted La estructura financiera De estas personas Y acaba el problema Pregunto yo ¿Qué se ha hecho al respecto? Muy poco Doctor Nino Casanelo ¿Cuánto se ganará Luego de este proceso Legislativo Con la aprobación De estas reformas Y que el país Pueda decir Primero Partiendo De un cambio Que permita Terminar con impunidad En el Ecuador Que ganamos Con el endurecimiento De las penas En las condiciones Actuales Ahí voy a suscribir Es de ejecución No de ausencia Normativa Y esta ejecución Es conjunta Haciéndole entender A los diferentes niveles De Estado Cuáles son sus roles Y ahí yo amplio Un poquito el abanico Tomando el ejemplo Que hacía el doctor No solo No solo a la policía No solo a la fiscalía A las superintendencias Como parte De la función De transparencia Y control social A las agencias De regulación Incluso En los sanitarios ¿Por qué? Porque todas En el marco De sus competencias Específicas Son capaces De generar Las alertas Necesarias Para dejar entrever Como bien se ha señalado En este panel El principal motivo O el principal fin De las organizaciones Delincuenciales Y de todos los males Que generan Nuestra sociedad Que es El rédito económico Y Debemos entenderlo así Si yo Genero más riesgo Alrededor de la actividad Pero no ataco La estructura económica Como tal Efectivamente Lo que genero Es un proceso De oferta y demanda Donde el precio Se dispara Y por tanto Hay más incentivo Perverso Para meterse al negocio Ahora Si ese negocio Más o menos Como en la economía formal Es atacado Directamente En su núcleo Que es La posibilidad De incorporar el dinero A los flujos lícitos De la economía Llámese Lavado de activos Que está perrismo Enriquecimiento privado No justificado Enriquecimiento ilícito Etcétera Etcétera Financiamiento Al terrorismo Entre otras cosas Si yo rompo Esa retroalimentación De la estructura Y genero Las alarmas Necesarias Y para esto Lo digo aquí Abiertamente Ni siquiera Necesitamos Tanto un proceso De armonización Requerimos Requerimos Que la superintendencia De compañía Haga las inspecciones De oficios Que tenga que hacer Disuelva las compañías Que tengan que disolver Y designe liquidadores En la compañía Donde deba hacerlo Requerimos Que la superintendencia De control De poder de mercado Nos diga Cuánto es el valor Promedio De ciertos bienes Y servicios Sobre todo En los sectores Controlados En lavado de activos Requerimos Que los municipios A nivel nacional Hagan una auditoría De sus catastros Su registro De la propiedad Para entender Dónde y cuánto Cuesta la tierra Y a quién le pertenece Entonces si tenemos Todos estos indicadores Tendremos mejores informes De la unidad De inteligencia financiera De la UAFE Que podrán abastecer A fiscalía Que con estos otros Indicios Generará casos sólidos Y con las reformas Entre otras cosas Que plantea el doctor Buscando por ejemplo El juzgamento En ausencia En la imprescriptibilidad De ciertos delitos Sobre todo los económicos Y ahí debemos aplaudir El hecho de Por ejemplo Hay un incremento De financiamiento Entonces el terrorismo Casi que al mismo nivel De terrorismo O más Porque efectivamente Por lo menos Es un primer ativo Normativo de ese ataque Pero si no exigimos Esta ejecución Y si no atacamos Esa fuente de ingreso Y ese objetivo final De la estructura Y efectivamente Sobre este tema Hay que hacer más Más allá de los anuncios De colaboración Que se han expresado Pues la respuesta Es sencilla Este incremento De penas Por sí solo No va a traer Un resultado inmediato La ciudadanía Tiene que estar Hoy más que nunca Y de cara al proceso Electoral Del próximo año Atento a aquellos Planes de gobierno Y en las acciones De gobierno actual A fiscalizar Todo lo que esté Encaminado a recuperar La sanidad De nuestra economía A la acción De las instituciones De control Y claramente A la articulación De esta información Para lograr sentencias Ejecutoriales Y eventuales Extinuciones de dominio Contra los grupos Del impuncio Organizado Doctor Juan Francisco Guerrero ¿Cuánto se ganará Con estas reformas Aprobadas en la consulta Popular Y que debe Aprobar La asamblea nacional En base a los proyectos Remitidos por el ejecutivo? Yo en lo personal Creo que el impacto Va a ser mínimo Mire, yo siempre He sostenido Que el problema En el Ecuador No es un problema Normativo Podemos tratar De seguir haciendo Modificaciones Normativas Podemos tratar De continuar Haciendo Cambios Normativos Pero los problemas Del país No se van a solucionar Con normas Yo creo que Lo que tenemos Que trabajar Es hacia Que desaparezca La impunidad Mientras Existe Impunidad No importa Cuál es la sanción Con la cual Se pretenda Tipificar un delito Mientras Exista la impunidad No importa Cuál sea el procedimiento Si más largo O más corto Para extinguir El dominio De los bienes De quienes Cometen Esa infracción Si es que Una persona No es efectivamente Sancionada Por los delitos Que comete Poco le va a importar Cuáles son Las sanciones Previstas Por la comisión De esos delitos Y yo a lo que Han señalado Mis contertulios Yo agregaría La necesidad Urgente De tener Institucionalidad Yo creo que Necesitamos Que en el país Existe una Institucionalidad Real Y que más allá De estas reformas Normativas Cada uno De los entes Del estado Cumplan de manera Real y efectiva Los roles Que les corresponden Que tengamos Una fiscalía Que efectivamente Realice una Adecuada Tarea de investigación A todo nivel No solamente De la fiscal General del estado Sino también De los fiscales Inferiores Que tengamos Órganos jurisdiccionales Que efectivamente Actúen con Independencia Y con transparencia Y que apliquen Las normas Cuando corresponda Su aplicación Que no tengamos Más casos Purga Que no tengamos Más casos Metástasis En los cuales Simplemente La administración De justicia Se encuentra Completamente Corrompida Y cooptada Por organizaciones Criminales Creo que hacia allá Es donde nosotros Tenemos que caminar Que efectivamente Los órganos De supervisión Y control Como son las Superintendencias Efectivamente Generen información Y realicen Su trabajo Efectivo Porque caso contrario Vamos a continuar Realizando modificaciones Por ejemplo El doctor Cuevas Señala Efectivamente Deberíamos ampliar El abanico De delitos Imprescriptibles Nueva modificación Constitucional Deberíamos Viabilizar El juzgamiento En ausencia Nueva modificación Constitucional Que tal vez Se la quiera hacer Nuevamente A través de una Consulta popular O un procedimiento Legislativo Dependiendo del matiz Que se le quiera dar A la modificación Pero la verdad Es que seguimos Modificando Cuerpos normativos Legales Constitución Reglamentos Etcétera Etcétera Mientras Mientras no se Tengamos una Verdadera Institucionalidad Y mientras Efectivamente Esas normas Buenas o malas Pero siempre Perfectibles No se apliquen Efectivamente No vamos a solucionar Y desde mi punto de vista El gran problema De seguridad Que nosotros tenemos En este momento Se llama Impunidad Efectivamente La gran mayoría De delitos Que son cometidos En este país No son investigados Y mucho menos Sancionados Cuando efectivamente Se promueven Procesos La mayoría De los procesos En determinados momentos Sufren alteraciones Sufren contaminaciones Que finalmente Terminan O concluyen En que no se le sancione A quien efectivamente Cometió esos delitos Mientras Aquello Ocurra Mientras A la delincuencia Organizada Sea impune Poco le importará Si la pena Se incrementó O no O si el procedimiento De extinción De dominio Es más corto O más largo Que antes Si a mí No me sancionan Me importará Poco Lo que diga La norma Que establece Esa sanción El Miguel Doctor Julio César Cueva Volvemos Al punto Inicial Del problema Estructural Del Ecuador ¿Cómo recuperar Tener instituciones Sólidas No esta débil Institucionalidad Poner fin A la impunidad Usted decía En su primera intervención Si no hay una reforma Estructural ¿Cómo emprender Eso Doctor Cueva Más allá De los incrementos De penas Que es El planteamiento En estas reformas? Bueno Se requiere Algo de lo que Siempre se habla Voluntad política Porque Esta reforma Estructural Integral No depende Solamente De un legislativo No depende Solamente De un ejecutivo Requiere Pues De la colaboración También Por ejemplo Del sector justicia Porque ellos Son al final Del camino Lo que Van a tener Que poner En práctica Aquello que Entre el legislativo Y el ejecutivo Decidan poner En vigencia Por ejemplo Y se requiere Decía yo Que se cree Una fuerza Por así decirlo Una fuerza Tarea conjunta O algo por el estilo En donde Participen Todas las superintendencias Como bien Nino lo ha manifestado Participen La gente De la UAPE Participen La gente Del SNI Participen Al representante De la fiscalía De la defensoría Pública De los colegios Abogados De las universidades Pueden ser No solamente Nacionales Sino también Extranjeras Porque todos Tienen conocimientos Y una visión Y una experiencia Que va a ser útil Porque aquí hay que crear Si usted me pregunto Una especie de compliance ¿Verdad? A todo nivel Para poder darle seguimiento A cada uno de los pasos Que tiene que seguir Un funcionario Para saber ¿Dónde hay que reducir Los riesgos En donde existen Mayores riesgos De corrupción De impunidad Para ir poco a poco Adaptando los protocolos Y los reglamentos E incluso las normas Para asegurarnos De que Esos riesgos Se reduzcan Nunca existe riesgos Nunca existe riesgo cero Se reduzcan De tal manera que tengamos Una justicia Que podamos decir Al final de cada año Bueno De tantos casos Que hubo Se procesaron Un porcentaje importante Y de eso Un porcentaje muy alto Terminó en una sentencia Condenatoria ¿Verdad? Pero si Como lo han manifestado Todos Y yo coincido Simple y llanamente Pues vamos a pasarnos Reformando normas De nada le sirve Si al momento de aplicarlas No tienen ninguna Utilidad práctica Y no tienen ningún resultado ¿Verdad? Esto es más o menos Como incrementar las penas Como el atunto De los impuestos ¿Verdad? ¿De qué le sirve Usted aumentar impuestos Si los que ya tienen No los cobra bien? ¿De qué sirve incrementar penas Si las que ya tenemos No se imponen? ¿Verdad? Entonces empecemos Por hacer una reestructuración De una organización Que evidentemente También pasa por el ciudadano Pasa por el ciudadano Que tiene que entender Que un acto de corrupción No es llevarse Solo fondos públicos También darle dinero Al vigilante Pasarse un par Es un acto de corrupción ¿Y por qué? Porque nosotros somos Los que elegimos A la gente Que termina funcionando En el ejecutivo Y en el legislativo Entonces usted comprenderá Que nadie vota Por quien piensa diferente Entonces ese que piensa Que está bien Darle un 5 dólares Al vigilante Para que no me existe Es el que vota Por el funcionario Que está dispuesto A llevarse 5 millones Que pronto tenga la oportunidad De tal forma Que si nosotros Como ciudadanos No presionamos Para que esto cambie Al final del camino Terminamos siendo Los perjudicados Porque los delincuentes Están en las calles También en las cárceles Pero más en las calles Y si nosotros No ponemos De nuestra parte Al momento de elegir Vamos a seguir Teniendo este problema Y desgraciadamente Hay que hacer Hay que hacer Conciencia Yo lo he dicho El tejido social Ecuatoriano está putrefacto Está carcomido Necesitamos un nuevo Contrato social Mientras eso Tampoco ocurra De nada Servirá Porque obviamente Usted comprenderá Que los funcionarios Y los jueces Y los fiscales No son importados Son salidos De nuestras universidades De nuestras escuelas De nuestros barrios Y muchas veces En lugar de rechazarlos Socialmente Hasta los homenajeamos Mientras esa mentalidad No cambie Nosotros no vamos A para ninguna parte Don Nino Casanelo Este tema De fondo estructural ¿Cómo contar Con una sólida Institucionalidad? ¿Cómo recuperar A las instituciones Poner fin A la impunidad Y emprender En las reformas Estructurales Que requiere el Ecuador? Bien Sin perjuicio De suscribir Que es Cuestión también De una reforma De pensamiento Global De la ciudadanía De entender En lo poco En lo mucho Hay que Señalar La corrupción Sí creo yo Retomando la arista Sobre todo En los problemas Institucionales Que tenemos En la lucha Económica Contra la corrupción Creo que es importante Pedirle un esfuerzo Mayor A las autoridades De control En temas De corrupción Pública Sí Que genera Un rol Más activo No solo Con la gran Contratación Sino retomando El rol De la revisión Patrimonial De funcionarios De los núcleos Cercanos A los funcionarios Sí Y además Los grandes Ausentes De los problemas De contratación Por ejemplo Los proveedores Estatales Se ven un montón De procedimientos Por peculado Donde todos Son mandos medios O bajos De una estructura Pública Y no existe Un solo proveedor Sindicado Por fiscalía Si nosotros Atacamos Las bases Económicas De aquellos Que buscan Justamente Torcer la institucionalidad Incluida la judicatura Donde en este mismo Espacio En ocasiones Hemos hasta propuesto Una suerte De acompañamiento De trabajo social A los funcionarios De la judicatura Para entender Más allá De lo que dicen Ganar Cómo viven Y si es correlativo A lo que ganan Descartando Claramente Que existe Que todos los funcionarios Son mandos Hay excelentes funcionarios Con altísimos Estándares éticos Pero sí tenemos Que volver a poner El ojo De las instituciones Y la ciudadanía No solo en Ser Sino en parecer Y en tal sentido Si nosotros Empezamos a cambiar La configuración Del pensamiento global Que es El dinero Te enaltece El dinero Te da gloria El dinero Te da estatus A Cuidado El dinero Se transforma En la mácula Que te señala Como corrupto Creo que podemos Empezar a recuperar Como bien lo han señalado Los copanelistas aquí Esa institucionalidad Ese aprecio Por una cívica Ciudadana Que va más allá De lo que Puedo generar O tener Y que tiene que ver Con quién soy Y qué dice Mi sociedad Sobre mí De lo contrario Si seguimos En este doble rasero Que por un lado Se clama Lucha contra la corrupción Pero por el otro Se enaltece El dinero El dinero mal habido O en su defecto Se habla de Pequeños actos De corrupción Blandos Como por ejemplo Entregar sobornos A un vigilante De tránsito O saltarse una fila A través de un tramitador Pues claramente El resultado Va a ser una y otra vez El mismo Yo hago un llamado En este punto concreto No solo a la Contraloría General Del Estado Sino al mismo Consejo de la Judicatura A la UAFE Y al Servicio de Rentas Internas Para que generen Un programa De auditorías Especializados En la función pública Y familiares De la función pública De tal manera Que se puede empezar A purgar económicamente Aquellos malos elementos Y enaltecer Como no Aquellos que por años Pese a coexistir Con estas variables Se han mantenido Impolutos Parte de ello Sería Doctor Casanelo Atacar A las estructuras Económicas Que quizás Es uno de los temas Fundamentales En el ámbito De la corrupción Sí, claro que sí Pero el El señalamiento Puntual En el tema Institucionalidad Es empezar En casa Empezar Diciéndole al funcionario Cualquiera que este sea El judicial El de la administración Tributaria El de la administración Aduanero Por poner ejemplos ¿No? No puedes tener O no puedes usar De aquello Que es producto De la corrupción Y aquí Se va a expurgar Desde el rango Más bajo Hasta el más alto ¿Por qué? Porque la corrupción Es como bien lo señalaba El copanelista Doctor César Es un cáncer Es una malformación De la utilización Una desviación De la utilización Del poder Legítimamente adquirido ¿En función de qué? De un rédito económico Entonces significa Que por encima De cumplir con las competencias Como lo manda Mi deber ciudadano Está el interés Económico personal De lucrarme Torciendo Este ejercicio ¿Qué mejor entonces Que atacar Ese incentivo Efectivamente A nivel económico Global ¿Sí? Y entendiendo Que los delitos De corrupción También suponen Lavar activos Cuando luego Se los pretende Incorporar A la economía Lícita Porque ahí hay Una suerte De creencia De que el lavado De activos Solo viene De la delincuencia Organizada Y no es cierto Tanto así Que aquellos Que son funcionales De estas estructuras Pues tarde o temprano También quieren Digo Por poner un eufemismo Edulcorar Estos activos Entonces Creo que como ciudadanos Debemos denunciar Pero además Los órganos Tienen que hacer Una guerra económica A todo nivel Incluidas las personas Naturales O jurídicas Que son proveedores Del estado Para desarticular Esta hegemonía Económica De estos grupos Y claramente Devolvernos La necesidad De funcionarios Que cumplan Con su deber Por un estado De derechos Constitucionales Y por la paz social Y no por el reto Económico personal Doctor Juan Francisco Guerrero Más allá De las reformas Puntuales Que va a hacer La asamblea nacional Sobre la base De los proyectos Del ejecutivo Que devienen De la consulta Popular y referéndum ¿Cómo lograr Contar con mayor Institucionalidad Poner fin A la impunidad Y hacer esta Reforma estructural A ver Mire Miguel Usted plantea Una pregunta Que es profunda Y estructural Creo que hay que Tomar muchas medidas Yo diría Dos grandes medidas Al menos Se me vienen A la mente En este momento La primera Yo eliminaría De nuestro régimen Jurídico La meritocracia Implantada En el año 2008 Desde mi punto De vista La meritocracia Para la designación De las altas Magistraturas Para la designación De las cabezas De las principales Instituciones Del estado Nos ha hecho Un daño Terrible Hoy en día Hoy en día Con excepciones Que siempre existen Pero las Importantes Mujeres Y hombres De nuestro país Muchas veces Por ejemplo En el ámbito Jurídico Las abogadas De abogados Más capacitados Ni siquiera Se presentan A los concursos Por ejemplo De jueces De corte Nacional De justicia O de concursos Que realiza El consejo De la judicatura Para llenar Diferentes Tribunales O magistraturas A nivel Nacional No es cierto Porque en muchas Ocasiones Saben que Esos concursos Están Amañados Están Dirigidos Y no quieren Exponer su prestigio Su trayectoria Su experiencia A eventualmente Quedar expuestos Frente a Calificaciones Que no les Corresponden En función De concursos Que ya están Amañados No nos olvidemos Por ejemplo Que producto De esta Meritocracia Obtuvimos Un contralor Obtuvimos Un contralor Que obtuvo 100% De calificación Y que Al día de hoy Ya se encuentra Inclusive Condenado No solo Por la justicia Nacional Sino por la justicia Internacional Me parece Que la meritocracia Ha dañado La institucionalidad Ecuatoriana Yo Más allá De las críticas Que pueda haber Y que existía Un sistema De designación Directa En el cual Lo que había Es responsables Políticos Me parece Que esa es La forma Más adecuada Para que Las mejores Ecuatorianas Y ecuatorianos Efectivamente Accedan 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 A los principales Cargos Públicos Y no Esta meritocracia Que en definitiva Lo que ha hecho Es disfrazar Para que Eventualmente Las personas Cercanas A quien Ostente El poder De turno Sean los que Accedan A las máximas Instituciones Del país A mi parece Que eso Es un cambio Fundamental Y el otro Cambio fundamental Y yo coincido Con mis Contratulios Creo que está Relacionado Con el tema De la educación Efectivamente Creo que En el Ecuador Es necesario Trabajar En la educación Desde 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 las Primeras Desde las Edades Iniciales De tal Forma Que la Corrupción Sea Socialmente Repudiada Y sea Socialmente Rechazada Que no Se haga Una apología De aquellas Personas Que tienen Dinero Sin que Se conozca Cuál Es el Origen De esos Recursos Que no Fomentemos La cultura Entre comillas Del vivísimo De quien Efectivamente Se salta La fila De quien Efectivamente Copien Un examen De quien Efectivamente A través De un Soborno Obtiene Un Trámite De manera Más Rápida De quien Efectivamente Inclusive Acepta Cargos Para los Cuales No se Encuentra Preparado De quien En temas Muy familiares Muy personales Muy de nuestras Casas No tiene Problema En bajarse Una Canción O una Película Pirata Para no pagar La regalía Correspondiente Esos son Los pequeños Actos De corrupción La denominada Corrupción Blanda Que lamentablemente En mi opinión Se ha tomado La estructura Social De nuestro País Y eso Simplemente Se tiene Que solucionar O solamente Se puede Solucionar Con educación Y con Una Inversión Educativa Profunda El momento En el cual Los ecuatorianos Los ecuatorianos Tengamos una forma De pensar Distinto En el cual Estigmaticemos Al corrupto En el cual Rechacemos A quien Hace dinero Fácil En el cual No admiremos A aquel Familiar O aquel Amigo Que de la noche A la mañana Aparece con Gran patrimonio Y digamos Que viva Que es de esa Persona Porque Él sí Usufructuado Del cargo Público Y el momento En el cual Tengamos Una institucionalidad Instituciones De control Instituciones Jurisdiccionales Estables En las cuales Estén Las ecuatorianos Y ecuatorianos Más preparados Y no quienes Eventualmente A través de Concursos Amaniados Llegan a esas Creo que Podemos Efectivamente Pensar En un cambio Más allá De parches Normativos Que sí No dejan De ser Simplemente Parches Coyunturales Que no Solucionan Los problemas De fondo Del país Doctor Juan Francisco Guerrero Y cómo Atacar A las Estructuras Financieras Que también Son Importantes En El ámbito Nacional Las Estructuras Financieras Debe atacarse A través De la Institucionalidad Nosotros Tenemos Una Normativa Que no Es mala En materia De lavado De activos Efectivamente Pero Ya lo Mencionaba Por ejemplo El doctor Casanelo Los municipios En nuestro País No cuentan Con Información Catastral Respecto De Cuáles Son Los Bienes Que Tienen Las Personas Y Sobre Todo Cuál Es El valor De Esos Bienes Si No Tenemos Ni siquiera Información Real De cuál Es El patrimonio De las Personas Cómo Podemos Atacar Esas Estructuras Estructuras Financieras Que De una O Otra Forma Son Quienes Financian Y Quienes Promueven Las Actividades Delictivas Eso No Va Eso No Va Funcionar Necesitamos Institucionalidad Necesitamos Que las Diferentes Instituciones Del Estado Efectivamente Cumplan Su Rol Y Cumplan Su Papel Necesitamos Por ejemplo Que las Instituciones Financieras Y Los Controles Sobre El Sistema Financiero Nacional Sobre Todo Cuando Se Trata De Lavados De Activos O Movilización De Recursos Sea Inmediata Sea Efectiva Haya Cruce De Información Real Respecto De Transacciones Financieras Inusuales Y No Se Convierte En Una Simple Reportería Y En Un Deber Formal Mensual De Eventualmente Llenar Un Formulario Y Enviar A La UAFE O A La Institución Correspondiente Se Tiene Que Hacer Un Control Efectivo Por Ejemplo De Las Grandes Adquisiciones Que Se Producen En Mercado De Valores Se Tiene Que Hacer Un Control En Materia De Concesionarios Automotrices Quien Está Comprando Vehículos De Alta Gama Que Vemos Circulando En Las Ciudades Vehículos Que Muchas Veces Costan Varios Cientos De Dólares Cuál Es El Origen De Los Fondos Para Adquirir Esos Vehículos El Otro Día Escuchaba Un Reportaje En Un Canal De Televisión Que Decía Que Los Ecuatorianos Ahora Somos De Las Nacionalidades Que Más Adquirimos Bienes Inmuebles En Miami La Pregunta Es Cómo En Una Economía Que Está Contraída Cómo En Una Economía Que Los Que Nos Desenvolvemos En Los Sectores Cotidianos De La Sociedad Vemos Que Hay Una Falta De Liquidez Constante En La Cual Vemos Que De Una U Otra Forma Los Negocios Se Encuentran Detenidos Cómo Puede Ser Eso Razonable O Cómo Puede Corresponder A Que Seamos Ahora Los Ecuatorianos De Los De Los Países O De Las De Las Nacionalidades Que Más Adquirimos Bienes En Una Ciudad En La Que Un Bien No Cuesta Menos De 500 mil Dólares Algo Está Pasando Los Controles No Están Siendo Efectivos No Es Razonable Me Parece Que Esos Controles Tienen Que Implementarse Y No Es Un Tema De Modificación Normativa La Norma Ya Permite Realizar Esos Controles Nuevamente Viene Necesitamos Autoridades Que Efectivamente Los Apliquen Porque Efectivamente Si No Cortamos La Financiación De Actividades Ilícitas Si No Cortamos El Beneficio Que Acarrea Esas Actividades Ilícitas Pues Simplemente No Los Índices De Delincuencia Los Índices De Criminalidad No Van A Disminuir Doctor Julio César Cueva Cómo Atacar A Las Estructuras Financieras Y También Enfrentar A La Corrupción Ustedes Han Señalado Esta Mañana El Tema De La Educación Que Es Fundamental Sin Cambiar La Educación Sin Tener Una Educación De Calidad No Podemos Soñar En Ningún Cambio Ni Desarrollo Cuando Aquí Se Ha Trastocado Hasta Los Valores Cómo Es Posible Que Sectores Políticos Defiendan A Condenados Por La Justicia Busquen La Salida Hasta Con Salvo Conducto A Quien Tiene Dos Sentencias Condenatorias De Ejecutoriadas Se Ha Trastocado Los Valores Cómo Enfrentar Esto Bueno Miguel Dos Cosas El Día De Ayer Y Espero Que Sea Fake News Quiero Creer Eso Creo Que Todo El País De Yo Que Ahora Los Chicos De Quinto Y Séptimo Año Ya No Van A perder El Año Por Notas Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo Estamos Creando Legiones De vagos Cuando se gradúan ¿Qué van a robar Pues ¿Qué más van a hacer Si lo que formen los próximos los próximos GDO desgraciadamente cuando lo lógico no es solamente exigir más en los colegios los países que han progresado porque exigen más en los colegios en la universidad ¿Qué es lo que tienen que hacer en vez de eso incrementar materias con valores ética de que en donde le enseñen a ustedes de pequeños principios pero si usted lo que hace en vez de enseñarles eso es decirles no estudies porque vas a pasar igual lo que estamos creando es futuros vagos y esa gente lo que va a hacer cuando no pueda progresar ¿Qué es? Robar pues porque para de algo tiene que vivir y de algo tiene que comer entonces si así empezamos estamos muy mal ahora respecto de atacar las estructuras financieras que son realmente la razón de ser del delito porque estamos hablando de delito financiero la normativa en efecto existe pero si usted sigue haciéndolo manualmente pues nunca va a tener los resultados que debería tener el ecuador una lavandería de 250 mil kilómetros cuadrados por favor coincido con el doctor guerrero no es posible que usted vea carro de 300 mil dólares es una economía en donde la gente se rehúsa a subirle 25 dólares al sueldo al trabajador en donde usted va a un proyecto inmobiliario que salió hace dos días y dice que está todo vendido y usted dice ¿de a dónde? si los bancos le piden hasta el ADN para prestar plata balean a un delincuente en la calle y la policía ve que es el carro de 300 mil dólares y nadie averigua de dónde salió cómo se pagó quién lo compró y quién es el dueño y después van y le allanan la casa al delincuente asesinado y encuentran 12 millones de dólares con el papelito ese que le dan los bancos cuando sacan la plata por la ventanilla y nadie averigua de qué cuenta salió y cómo entró esa plata esa cuenta entonces ¿por qué? porque todo lo hacemos manualmente usted le pregunta a un fiscal de lavado de activos le oficio a cuatro municipios y si en los otros 200 municipios tiene bienes no se entera ¿qué es lo que se necesita? tecnología con inteligencia artificial en donde por ejemplo si Miguel Rivadeneira en estos momentos compra un carro de 200 mil dólares automáticamente le va a generar una alerta a la UAFE en tiempo real que le dice a ver de la información que yo tengo el señor Rivadeneira no ha ganado en los últimos 20 años de 200 mil dólares como acaba de comprar un carro con 200 en efectivo y eso genera una alerta que a su vez le llega a un fiscal por sorteo automático a un fiscal de lavado de activos que al día siguiente le puede generar un oficio directamente señor Rivadeneira tenga la bondad nos acaban de ingresar una información que usted acaba de comprar en efectivo 200 mil dólares pero el sistema nos dice que usted no ha podido ahorrar 200 mil dólares en los últimos 5 años venga por favor explíqueme pero si usted está esperando que alguien denuncie eso para después ver si le manda un oficio para ver si la ANT confirma y después le piden explicaciones usted tiene el resultado que tiene usted lo que necesita es algo muy sencillo revise por favor usted es la cédula de cualquier ciudadano casado tiene usted cuatro nombres el suyo el de su esposo y el de sus dos padres con esa información usted puede saber quiénes son los cuñados los tíos los primos los abuelos los empleados las compañías en las que todas estas personas están vinculadas entonces voy a entender cómo un juez por ejemplo anda en un carro de 50 mil de 100 mil dólares que no lo puede pagar pero no está en nombre de él está en nombre de un empleado que no gana ni el bático y que va a trabajar en buceta pero mientras usted no tenga tecnología con inteligencia artificial que haga en tiempo real esa tabulación y se siga haciendo a través de la fiscalía enviando oficios y esto es cuando alguien se acuerda que aquí ha pasado algo o es el periodismo de investigación el que lo pone en la palestra vamos a seguir teniendo un país de 250 mil kilómetros cuadrados que es realmente una lavandería porque el Ecuador es eso es una lavandería muchas gracias por aportar a este debate no solo en la coyuntura el trámite que se ha definido esta semana entre la comisión multipartidista de la asamblea nacional a raíz de la consulta popular y el referéndum y los proyectos remitidos por el ejecutivo sino estos temas de fondos estructurales en los que la sociedad ecuatoriana debiera meditar sobre la necesidad de enfrentar la corrupción y terminar con impunidad muchas gracias al doctor Nino Casanelo jurista penalista y académico el doctor Juan Francisco Guerrero constitucionalista en libre ejercicio y docente universitario y el doctor Julio César Cueva jurista penalista y académico gracias a ustedes un saludo a todos buen día hasta luego saludos gracias saludos bien saludos Julio César un placer con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM Democracia M y Democracia TV les agradecemos por su seguimiento y les deseamos un feliz fin de semana a todos muy buen día esto fue Controversia temas relevantes analizados a profundidad Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina